Cuando coloco, por ejemplo, árboles sobre lo que puede ser una topografía o sobre cualquier tipo de planta o vista de Revit, me fijo que en muchos de estos árboles, desgraciadamente, la visualización se corresponde con lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, a mí me gustaría que en un 3D, me gustaría verlo de tal manera que, por ejemplo, pudiese verlo en un 3D perfectamente con todo lo que estamos viendo aquí, con detalle, pero por otro lado me gustaría que una vez que lo estoy viendo en una planta, el nivel de abstracción fuera un poquito mayor, de tal manera que, bueno, da igual que yo lo mueva o que lo coloque en otro sitio, ¿vale? Pero que siempre se correspondiese a lo que estoy viendo en un 3D con lo que estoy viendo en planta, pero con un grafismo un poco mejor. Entonces vamos a explorar cómo podemos hacer esto de una manera, como siempre, muy muy sencilla. Lo que estamos viendo es que estamos en toda esta familia que tiene todos estos tipos, la vedul gris de 3.1, 7.6, entonces lo que vamos a hacer es entrar dentro de la familia y simplificarlo. Vamos a utilizar líneas simbólicas. Entonces para ello lo que podemos hacer es tocarlo y bien entrar aquí en editar familia o bien con doble clic y entramos dentro del entorno de todo esto y vamos a verlo en planta baja. Y bien, cuando vamos cambiando, cuando nos venimos aquí, vemos lo que tenemos aquí. Tenemos de 3, por ejemplo, aplicar y estamos viendo que hay una base, lo que es una base del árbol y hay una representación, una representación de cómo se va a ver. Entonces aquí lo ideal sería muy probablemente simplificar esta representación y hacerla un poco más abstracta. Entonces para ello lo que vamos a hacer es sencillamente venirnos a anotar y aquí tenemos líneas simbólicas. Así que líneas simbólicas me permite, por ejemplo, trazar lo que sería una circunferencia que va a representar nuestra vegetación y aquí en la subcategoría lo podemos hacer con líneas ocultas. La representación de esto de líneas ocultas lo vamos a ver directamente si nos vamos a gestionar, si los de objeto y aquí vemos tal y como aparece líneas ocultas. Me va apareciendo en trazo. Quizás le voy a dar un trazo, un trazo pequeño. Lo voy a dejar en aceptar y ahora lo que voy a hacer es sencillamente crear mi círculo. Este círculo me voy a cerciorar que estaba en líneas ocultas y ya lo estamos viendo de esta manera, lo estamos viendo con este punteado. Por otro lado voy a crear lo que sería la base del tronco, así que de nuevo anotar líneas simbólicas y le voy a dar lo que sería un radio de 0.15, por ejemplo. Así que lo toco y lo voy a dejar en 150. Y este igualmente lo voy a dejar en un punteado, así que lo voy a cambiar a líneas ocultas. Una vez que estoy aquí lo que voy a hacer es tocarlo y aquí tengo una cota, una cota que la voy a convertir en una cota fija. Entonces lo que voy a hacer es esto de lo que estamos viendo aquí lo voy a convertir en un parámetro. Para ello me vengo a texto de etiqueta, añadir parámetro y voy a llamarle R. Va a ser un parámetro de tipo. Y una vez que lo tengo así considerado lo que voy a hacer es venirme en los tres primeros casos que tengo aquí. Tengo estos tres casos, abedul gris, acacia de tres púas de 7.6, álamo de 7.6. Lo que voy a hacer es que el diámetro o el radio varíe en función de la altura que estoy viendo aquí. Así que aquí estoy viendo que la R se corresponde con 1200. Lo que voy a hacer es que se adapte a lo que aparece aquí, a la base del árbol. Entonces para ello lo que voy a hacer es tocarlo y pongamos por caso que lo voy a poner a 800. Vamos a ponerlo quizás un poquito menos. Creo que 800 ha sido como perfecto. Lo hemos... 800 me parece que está bien. Esto me parece bien tal y como está configurado. Y ahora lo que tenemos que hacer es esto de aquí, meternos en la configuración de visibilidad. O bien lo podemos ver desde aquí, modificaciones de visibilidad. Y desde aquí lo que vamos a hacer es esto de aquí, desconectarlo y que no nos aparezca en el plano o en el plano de techo reflejado. Así que le doy a aceptar. Lo tenemos bien. Y ahora vamos al siguiente tipo. Vamos a... Ya tenemos en abedul gris, 3.1. Vamos a acacia de tres púas. Le voy a dar a aplicar, aceptar. Y vemos lo que está pasando. Este de aquí le voy a hacer un poco más ancho. Vamos a ponerlo en un 1500, por ejemplo. Quizás un poquito más, 1600. Bien, ya lo tengo bien. Ahora vamos al siguiente caso en concreto, que es el tercero, el álamo. Le voy a dar a aplicar, aceptar. Y vamos a intentar que también vaya en acorde con lo que es el radio de esta base del árbol. Así que lo voy a hacer un poquito mayor también. Este va a andar también en torno a 1600. Quizás vamos a darle un poquito más, 1700. Ya lo tengo configurado. Así que ya tengo mis tres tipos. En este caso, sencillamente para hacerlo más sencillo, lo que he hecho es estos tres tipos de aquí. Abedul gris, acacia de tres púas y álamo. Le doy a aceptar. Compruebo de nuevo que en cuanto a la representación, me aparece desconectada, desclicada, plano, plano de techo reflejado. Aceptar. Entonces ya lo puedo cargar en el proyecto. Sobreescribir la versión. Y ahora ya lo estoy viendo de la manera en que yo lo quiero ver. Y vamos a quitar este de aquí. Y vamos a ponerlo de tal manera que veamos lo que está sucediendo. Es decir, a medida que yo voy creando nuevas copias. Este de aquí. Lo voy a variar. Lo voy a poner acacia de tres púas, abedul. Vemos que se está haciendo más pequeño. Y vemos que aquí viene acorde con lo que está sucediendo. Aquí lo tenemos también, pero en pequeño, pero en el 3D. Así que hay un reflejo de lo que está sucediendo aquí con lo que sucede aquí. Pero lo estamos haciendo de una manera más abstracta.